El envejecimiento es una discusión necesaria en Chile y así lo ha determinado el gobierno y también los agentes de cambio que ya le entregaron ciertas propuestas para discutir a nivel legislativo. Para conocer más detalles estamos junto al director social del hogar de Cristo, Pablo Ejeló. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, mira, Pablo, vamos a comentar una noticia que sin duda fue súper importante esta semana, muy trágica. Se trata del incendio que afectó una casa acogida de adultos mayores en Chihuayante, en Bío Bío. ¿Qué te pareció esta noticia? Me imagino que es una situación que se puede también replicar a lo largo de Chile en otras casas. A ver, es un accidente tremendo de un hogar de auto mayor privado, de gente que podía pagar una cantidad de dinero importante para permanecer en ese espacio y lo que hace básicamente es volver a generar la necesidad de conversar el tema. Más allá de lo lamentable y trágico de lo ocurrido, este es un tema que tiene una recurrencia. Aquí hay una suerte como de periodicidad donde cada cierto tiempo aparece este tipo de problemas, maltratos, muertes, suicidios de adultos mayores y son como unos fogonazos que si bien nos emocionan y nos impactan. No creo yo como país, todavía no hemos tenido la lucidez suficiente como para darnos cuenta que este es otro sector de ciudadanos que están viviendo sus últimos días de manera precaria, con graves dificultades. Tenemos altos índices de suicidio, las redes de asistencia son entre poco fiscalizadas y poco claras, los recursos y los financiamientos del Estado también son precarios. Mira, es un poco lo que nos pasó con el tema de las residencias de protección de Sename que durante muchos años en Chile siempre había reportajes, había situaciones de conflicto hasta que finalmente tuvimos que dimensionar la tragedia en la cual estos niños y estas niñas vivían. Yo creo que algo similar ocurre en el mundo del envejecer y morir, particularmente en el ámbito de la pobreza. Debe haber una discusión de fondo sin duda, pero también hay factores que se podrían prever respecto a este tipo de tragedias que suceden. Me imagino que las condiciones de esas casas están... ¿Tú consideras que están todas a norma? Bueno, a ver, no tenemos información rigurosa de qué es lo que ocurre en el país. Tú tienes una amplia gama de modalidades de trabajo con adultos mayores. Uno es el ámbito de las residencias que van desde las senior suites, ¿cierto? Que son residencias pagadas muy, muy, muy caras al cual solo puede acceder un porcentaje extraordinariamente minoritario de los chilenos y las chilenas. Después están estas residencias intermedias, ¿cierto? Como la que tú relatabas hace un minuto atrás. Con posterioridad están todos los servicios de las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en el ámbito de la pobreza, la exclusión social y que atendemos a adultos mayores con dificultades en distintas modalidades, pero también en sistemas residenciales y que pertenecen a los segmentos más pobres. Y después está todo un ámbito más bien clandestino, no visibilizado, no regulado, que es el que muchas veces se muestra, ¿cierto?, a través de los reportajes en la prensa como situaciones de mucha fragilidad. En todo ese ámbito la verdad es que todavía hay muchas dudas, hay algunas que cumplen y muchas exceden los estándares mínimos, digamos, de certificación y otros tienen graves y serias dificultades. Pero el tema no termina ahí. El tema es cómo hacemos nosotros como país para que los adultos mayores no lleguen a la residencia. Si lo que yo esperaría es que tú, cuando seas una persona muy mayor y estés en los últimos años de tu vida, tengas la posibilidad de permanecer en tu entorno, en tu casa donde están tus afectos, tu historia, tu pertenencia, tus vínculos. Eso, esa emocionalidad te permite tener un envejecimiento mucho más activo. El tema es que cuando se llegue a la residencia, la residencia sea una alternativa que se ajuste solo para aquellos que están en condiciones de muchas dificultades y requieren específicamente ese tipo de servicio y programa. Pero como país lo que debiéramos hacer es potenciar los recursos familiares, comunitarios con el propósito de que tú puedas morir en tu entorno natural de la mejor forma posible porque eso es buen morir. Ese, yo diría, es el primer desafío. No es mirar la residencia para tener mejores residencias, más residencias, sino todo lo contrario. Que tengamos estándares de calidad, pero que mantengamos a las personas en sus últimos años de vida vinculados en aquellos espacios donde nos hace más bien estar. ¿Por qué ese cuidador o ese familiar o finalmente el que le toque hacerse cargo de este adulto mayor también es responsable un poco al respecto, no? Indirectamente. Si nadie se hace cargo del problema, está también esta persona que se lleva en gran parte la responsabilidad de cuidar al adulto mayor. Qué duda cabe. Yo he comentado en estos últimos días mi experiencia personal. Mi madre, ya una mujer de más de 90 años, hasta hace 8 años atrás, autónoma, vital, dinámica, independiente, en todos los ámbitos de la vida, a partir de un accidente vascular cerebral, de un minuto a otro, le cambia la vida completa y totalmente a ella y al resto de la familia. Ella queda con una hemiplegia, queda con una fascia y pasa a ser una persona, más bien de apoyo, respaldo y promoción familiar y de plena autonomía, a ser una persona respecto a la cual hay que preocuparse 24 horas al día, 7 días a la semana, durante todos los días del año. Y no solamente eso implica un trastorno familiar importante, sino que además una cantidad de recursos económicos importantísimos para poder mantenerla en su entorno. Con mis hermanos, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de hacerlo. La mayoría de los chilenos no puede. Pero no solamente es un tema económico, es que muchas veces para las familias poder hacerse cargo requieren algunos de ellos de, por ejemplo, donde el papá y la mamá trabajan y el abuelo le pasó algo, uno de los dos tiene que dejar de trabajar. Genera unos trastornos y unas complicaciones que son evidentes y extraordinariamente estresantes. Ahí se requiere de apoyo, sin duda alguna, servicios, políticas, recursos, financiamientos y apoyos de distinto tipo para tratar de que esa familia cuente con la posibilidad de no llevar al adulto mayor de su familia a una residencia y dejarlo ahí en manos de terceros. Hay una cosa entrecultural, de que igual nos molesta, es una carga emocional importantísima y también que duda cabe en términos de recursos, no solo económicos, sino que también humanos. Pablo, las cifras incluso apuntan a que un 41% de los adultos mayores en Chile tiene dependencia severa. Existen grados de dependencia que están bien detallados respecto a la situación que viven los adultos mayores, pero la dependencia severa es una realidad muy importante, que los limita mucho, los invalida mucho. Bueno, respecto de la dependencia, cuando miras el fenómeno de la dependencia, desde la dependencia leve, moderada, severa, y tú haces una mirada y dices, a ver, pero de los adultos mayores en Chile que tienen dependencia, ¿qué pasa respecto de la pobreza y no pobreza? Y ahí tú te das cuenta de lo que significa nacer, crecer y desarrollarse en pobreza. Los adultos mayores del 10% más pobre tienen aproximadamente un 29,3% de ellos presenta alguna forma de dependencia. De el 10% más rico, solamente un 9,3%. Hay un 20% de diferencia en el envejecer con dificultades que afecta de manera fundamental a aquellas personas que nacieron y crecieron en pobreza. Es allí donde las políticas públicas debieran estar priorizando los esfuerzos, no sólo para hacerse cargo una vez que se presentan dificultades de esa índole, sino que también con el propósito de prevenir el deterioro anticipado. El envejecimiento activo es la clave. Y el envejecimiento activo no es solamente tener los medicamentos, que cuando tengas una enfermedad te atiendan a tiempo, contar con una alimentación balanceada, sino que tener una inclusión, un sentido de vida, una actividad, un propósito que te mantiene vital, una razón por la cual vivir. Y si no está directamente vinculado a la familia, será en el ámbito comunitario. Y ese también es un aspecto fundamental de la inclusión laboral de los adultos mayores, que en sí mismo es un fenómeno especial. Probablemente uno dice ya, son personas que ya no están en edad plenamente productiva, sin embargo el envejecimiento positivo y por lo tanto un mejor morir y una disminución del deterioro y la dependencia, pasan porque las personas nos mantengamos vitales, con un sentido de necesidad, de que nuestra vida sigue teniendo sentido no sólo para nosotros, sino que también para otros. Y todos los fenómenos de inclusión en el ámbito de la cultura, en el ámbito laboral, hoy día son fundamentales. Entonces, no sólo preocuparnos de aquellos aspectos de la necesidad física que genera la dependencia, sino que también de todos los ámbitos emotivos, que son los que nos mantienen muchas veces en condiciones físicas mucho mejores. Y ese es un gran tema del país todavía. Y me imagino que esas también son parte de las propuestas que ustedes le entregaron al gobierno. Ellos están al tanto. ¿Me podrías contar un poquitito más con detalles? Sí, claro. Mira, nosotros básicamente, y esto lo hacemos todos los años, en distintos ámbitos en los que el hogar trabaja, ¿qué fue lo que planteamos? En primer lugar, terminar con la incompatibilidad de beneficiarios de la pensión básica solidaria y el ingreso o permanencia en el mercado laboral formal. O sea, que efectivamente una persona con pensión básica pueda seguir recibiendo la pensión, a pesar de que tiene una inserción que muchas veces es bastante precaria en el mercado laboral. Los adultos mayores, una vez ya jubilados, tienden a disminuir la demanda que hay respecto de ellos desde el mercado. Y se ubican en ámbitos de servicios más básicos y esenciales. Yo viví nueve años de mi vida en Estados Unidos en distintos momentos y recuerdo haber tenido en mi entorno adultos mayores en la universidad, en servicios de asistencia al estudiante, en temas administrativos que tenían que ver con el vínculo con las personas, en los supermercados, con una actividad tremendamente dinámica en el voluntariado. Pero a pesar de que algunos de ellos trabajaban, su pensión básica permanecía vigente. Ese es uno de los temas que creemos que es importante. En segundo lugar, mejorar y aumentar la cobertura del programa de salud para el adulto mayor del Ministerio de Salud. Bueno, acá tenemos que crecer y tenemos que crecer no solamente cuando el adulto mayor se deteriore, tiene problemas físicos y llega al hospital, sino que en toda la red de apoyo comunitario, de respaldo y apoyo familiar, de apoyo domiciliario. Piensa tú, si yo me enfermo, soy una persona que estoy en condiciones de precariedad y pobreza, y yo me enfermo, lo ideal es poder tener alguna forma de apoyo domiciliario que me permita, sobre todo si no tengo la red de apoyo familiar, que me permita mantenerme en mi entorno natural y vivienda. Ese es otro de los aspectos respecto de la salud que es importante. Que duda cabe, fortalecer y aumentar la cobertura de dispositivos residenciales para personas con dependencia severa y con un aporte estatal muy superior al que actualmente existe. El Hogar de Cristo gasta, nosotros anualmente gastamos en programas de adulto mayor, alrededor de 8.600 millones de pesos al año. La contribución del Estado son 3.200 millones. Por lo tanto, para cualquier institución que asume la responsabilidad ética de todos, porque estos son problemas ciudadanos de todos, de generar programas para adultos con dependencia severa, que son complejos, carísimos, con personal profesional de alto estándar, debiera haber ahí una cantidad de recursos que pone el Estado muy superior a la que tenemos en este minuto, precisamente para mejorar el estándar y los servicios respecto de ello. Pablo, el presidente anunció en el proyecto de la reforma de pensiones que va a haber un capítulo especial para el adulto mayor, especialmente para aquellos que no valentes, va a generar un seguro de dependencia al respecto. Me imagino que eso igual es una buena noticia dentro de todo. Todo lo que tenga que ver con aumentar los recursos necesarios, insisto, no solo económicos, son fundamentales, pero también en términos de redes de apoyo, de servicios, de acompañamiento, apuntan en la dirección correcta. mantener a las personas en el proceso de envejecimiento y muerte vinculado a su familia, a su entorno, a sus barrios, a su historia, a sus afectos, es fundamental. El tema de sacar al adulto mayor de sus círculos primarios y fundamentales son planteamientos que se hacen solamente en situaciones extremas y tienen que ser hechos en las mejores condiciones posibles. Y aquí tiene que haber definitivamente, tienen que ampliar la cobertura y la territorialidad de programas para servir a la cantidad muy importante de personas que están requiriendo servicios como esto. Chile es un país que está envejeciendo. Va a llegar un minuto en que vamos a tener un porcentaje, cerca del 30% de la población mayores de 60 años, tanto en hombres como en mujeres, las mujeres viven más que los hombres, y eso implica que vamos a tener una población creciente que va a demandar servicios de este tipo en una cantidad más importante de la que tenemos hoy día. Pablo, el gobierno ya creó este consejo para asesorar respecto a políticas para el adulto mayor. ¿Es suficiente? ¿Se ha demorado el Estado teniendo en cuenta que el 2050, como tú dices, se va a duplicar la cantidad de adultos mayores? A ver, yo creo que nos hemos demorado como país, no solamente este gobierno, todos los gobiernos. Fue lo que nos pasó con el tema de la residencia infantil-adolescente. Son temas que, producto de su falta de protagonismo, falta de valoración política, son personas que no marchan, que no se organizan porque no tienen la capacidad, el potencial, porque votan menos, porque están deteriorados, porque están solos, porque son pobres, tendemos a postergarlos eternamente, a no verlos. No aparece como un grupo relevante, importante y dinámico de la sociedad que demanda derechos vulnerados, respecto de los cuales hay que prestar atención urgentemente. Si nosotros no nos hacemos cargo de esas voces a partir de la muerte, del deterioro, del conflicto, del suicidio, es que estamos siendo una sociedad nuevamente tremendamente egoísta e insensible. Va a llegar un minuto en que los adultos mayores van a tener una fuerza política muy importante, precisamente por lo que tú dices, vamos a tener un aumento significativo de adultos mayores activos, vigentes, que van a tener una participación política en términos de un potencial de voto que va a hacer que sus necesidades se consideren mucho más relevantes de lo que se están considerando hoy día. Esto no solamente es un problema de los gobiernos, esto es un problema de ustedes, los medios de comunicación, esto es un problema de nosotros, la sociedad civil, entonces es un problema de los gobiernos, del mundo académico y es un problema también de los privados. En conjunto en la sociedad nos tenemos que hacer cargo de las personas más vulnerables, más solitarias y más frágiles, particularmente en el mundo de la infancia y en el mundo de los adultos mayores y especialmente cuando hablamos de personas que viven en contextos de pobreza extrema. Sin duda tú lo comentabas que año a año ustedes entregan propuestas al respecto. Así es. Por lo mismo, ustedes han tenido conversaciones con el gobierno. ¿Se van a generar cambios a corto plazo? ¿Hay fechas al respecto? Bueno, todavía aún no, pero estamos conversando el tema nuevamente, lo estamos relevando, se alman comisiones, empiezan a haber propuestas, hay una disposición, hay una voluntad que esperamos que se concretice en términos de políticas financiadas, priorizadas, para estos grupos que son prioritarios, debieran ser los primeros, los que más sufren, los que más duelen, los que más solos están, debieran ser los primeros en la lista de nuestras preocupaciones en Chile. Perfecto, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros en Emol TV. Lo comentábamos al principio, un debate necesario que ya se está haciendo cargo el gobierno y también, como todos los años lo comentaba aquí el director social del Hogar de Cristo, año a año se entregan estas propuestas para el adulto mayor. Pero usted siga conectado en Emol TV informándose a través de emol.com.